Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! Amá, alerta Amber Por favor, ven a matar la cucaracha Es que va a volar en cualquier momento ¡Ahí, arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya se metió por ahí! ¡Ahhh! ¡Está bajada! ¡Ay, no!